Más información www.sinaloa.com Pues en este carril que está pegado a Valentino se pueden incorporar tanto los carros que vienen de la avenida del Mar, del Malecón, como los que vienen de acá de Rafael Buelna, tienen esta opción de tomar la glorieta y empezar su camino. Y del otro lado que vienen también de Rafael Buelna se pueden incorporar a la avenida Camarón Sábalo por el área de lo que es McDonald's, la cuchillita esa la tomas y ya te puedes ir derecho y vamos a empezar el recorrido. Ahorita nos estamos yendo por la avenida Rafael Buelna, aquí dos opciones, se puede entrar a la avenida Camarón Sábalo por la cuchillita que tiene aquí McDonald's, o la otra es agarrar todo derecho hasta Valentino y agarrar después a la derecha. Lo que vamos a hacer nosotros es el camino este, porque por aquí nunca hemos caminado en sentido contrario para ver, pues para probar. Mira aquí nada más llega uno a Valentino, da vuelta a la derecha, allá todo se hace como tres carriles para una sola, tres carriles de aquí, tres carriles del otro lado también como se ve. Y pues esto se supone que va a evitar que se llene aquí de acá, el congestionamiento no Marina, ¿te acuerdas cómo se ponía aquí de acá, que no se podía avanzar? Sí, todo el tráfico muy lento. Muy lento. Bueno pues aquí está el semáforo, vamos a esperar a ver, hay un agente de tránsito acá que nos está dando, está dando el paso. Y aquí creo que uno puede, aquí ya no puedes dar vuelta, te vas derecho. Se siente extraño, ¿verdad? Sí, se siente como diferente. Pues sí. Bueno pues toda la circulación de Avenida Camarón Sábalo venimos pasando aquí. Sigue siendo un solo sentido y así va a ser hasta la Avenida La Marina. Toda zona dorada. Aquí por ejemplo, esta parte se llenaba aquí de gente, toda gente que estaba ingiriendo bebidas alcohólicas. Y no pasaban los carros. Muchos de ellos, aquí se hacía un cuello de botella, no se podía pasar hasta dos, tres horas para poder pasar. Se supone que hoy el Ayuntamiento avisó que no va a dejar que esto vuelva a suceder. Ahí está el señalamiento, vean, vean, vean. Mira. Pues seguimos, seguimos transitando aquí por la Avenida La Camarón Sábalo. Bueno, acá era otro cuello de botella que se hacía aquí por el Daily Queen de lo mismo, de la gente que estaba ingiriendo bebidas. Y de la gente con la banda, con la música, de la calle. Y pues sigue siendo un solo sentido. Aquí están los elementos de tránsito para que la gente empiece a conocer lo que es este, el par vial que le llaman. Seguimos igual, seguimos camino derecho. Pues, para mi parecer, sí es un poco más fluido esto. Sí, aquí, pues era una... A esta hora, el sábado, era una locura también ya, unas partes, sobre todo con las paradas de los camiones, ¿no? ¿Va a haber tránsitos en Semana Santa por todo esto? Pues sí va a haber. Son los días miércoles, jueves, viernes y sábado. Los que va a estar funcionando así el tráfico para la gente que viene a Mazatlán. Tarde y noche. Tarde y noche. Sí, pues las 24 horas. Sepan cómo tienen que circular. Ya no está... Esta avenida va a ser un solo sentido. Pues vamos ahorita llegando a un conocidísimo hotel, Hotel El City y el Señor Frogs. Donde también si quieren pueden venir aquí a pasarla. Se pone muy bien, la verdad. Pero ven, aquí seguimos, seguimos el mismo... La misma circulación, el mismo sentido. ¿Cómo va avanzando esto? Los cuatro carriles hacia una... Hacia la parte norte, como si fuéramos a Culiacán. Y así va a seguir hasta la avenida La Marina. Aquí vamos llegando ya al Hotel La Marina y seguimos en el mismo sentido. Sigue los cuatro carriles en el mismo sentido, hacia el norte de Mazatlán. Es decir, ustedes van a poder transitar libremente por estos cuatro carriles hacia Playa Cerritos. Van a pasar los dos puentes. Vamos a rebasar este carro, con este... Fíjate cómo lo va a rebasar, ¿no? Se siente bien extraño venir por este carril. No, pero pues es cuestión de acostumbrarse. Son cuatro días los que hay que... Acostumbrarse para... Para evitar el tráfico vehicular. Porque todo esto se llenaba, eran... Llegar a la zona dorada también de Cerritos acá. Eran dos, tres horas. Es decir, a paso de vuelo, a paso de rueda. Entonces, lo que van a hacer es... Bajando este puente que vamos pasando ahorita. Vamos a hallar una glorieta. Esa ahorita nos va a llevar hacia la avenida Atlántico. Vamos a esperar un poquito para que no confundir. Esto es como un freeway, Christopher, así de Estados Unidos. Sí. Bueno. Al bajar el puente... Vamos a llegar aquí inmediatamente a una glorieta. En esta glorieta vamos a girar a la derecha. Para agarrar la avenida Atlántico. Se supone que ya en... En la Semana Santa todo esto va a estar señalizado. Ahorita por el momento hay elementos de tránsito. Indicando cómo se debe... Bueno, están dando el paso. Van a pasar esta gasolinera que se llama Petroplaza. Van a ver un rico café, un subway aquí. Y aquí ya empieza la circulación. Hacia la José Canseco para poder regresar, retornar otra vez a la zona dorada. Y aquí hay unos letreros. Dice, circuito vial, avenida Rafael Huelna y para el centro de Mazatlán. Pues ahí está el retorno. Vamos a girar a la derecha aquí más adelante para agarrar la avenida Canseco. O si en su gusto prefieren agarrar hacia el lado izquierdo. Se encuentra la tienda de Liverpool. Y se encuentra para ir a Prados del Sol, para ir a Misiones, el Venadillo. Es una salida más rápida por allá. Pero para ir al centro. Y la verdad, otra vez a la fiesta. Lo que es la zona dorada. Lo que venimos aquí a Mazatlán. Tomamos esta avenida, la avenida José Canseco. Aquí en la avenida de la José Canseco. Son los cuatro carriles, tanto los de ida como los de venida que se usaban. Van a hacer un solo sentido también, igual que la zona dorada. Como pueden ver, la circulación es un solo sentido. Bueno pues, después de que termine aquí la avenida Canseco, estamos llegando al punto medular, donde podemos regresar a la zona dorada. O podemos ir a la playa, a la avenida del mar. O las altas, el centro histórico. Lo único que vamos a hacer es, o irnos todo derecho y agarrar la avenida de Rafael Buelna. O dar aquí a la derecha. Para salir a Lomas de Mazatlán, o bien también a la avenida Rafael Buelna. Vamos aquí, tomamos a la derecha. Y vamos a seguir todo derecho nada más, todo derecho. Para agarrar otra vez el circuito que se va a hacer, repito, por cuatro días nada más. Por la cuestión del embotellamiento que hacía en la Semana Santa aquí en Mazatlán, en la zona dorada. Ah, mira, aquí está otro restaurante también muy rico, en Todos Santos. ¿Cómo está aquí, Mariana? Muy rico también. No, como ven, Mazatlán es un paraíso. Aquí se puede que... Es más, si se vienen aquí, se pueden quedar a vivir. Para que no... No, para que disfruten de todo esto. Que tenemos el privilegio nosotros. Bueno, aquí está Soriana. La Soriana que les decía. Y aquí no más a mano derecha. Se pueden, si quieren, también ir por aquí por el estacionamiento, nomás despacito. O también aquí en la gasolinera que está aquí, agarrarme ahí por el acotamiento y te vas. Todo derecho hasta llegar al Valentino. Todo derecho hasta llegar al Valentino, pero también despacito. No hay que manejar rápido, ¿para qué? Bueno, aquí mira, vamos a dar por el acotamiento este para llegar a la avenida Rafael Buelna. Y otra vez tomar el circuito, si quieren seguir dando la vuelta. En la zona dorada, pero yo les voy a recomendar que estacionen el carro, anden a pie, se metan un antro, un bar. Si lo que quieren es disfrutar y salir en la noche, o un restaurante, si quieren una cena. Y que la disfruten. Y vamos a avenar, esta se llama Avenida Rafael Buelna. Aquí está la Soriana, que está ahorita que les dije. Ya, y ya nada más lo único que tienen que hacer para volver a la zona dorada es ir todo derecho de nueva cuenta. Es todo. Vamos a seguir para que conozcan, para que vean cuál es la circulación que van a dar al par vial. Es un circuito, un circuito que parece, pues hasta ahorita fue muy fluido. Pues seguimos aquí por avenida Rafael Buelna, vamos a ver un semáforo. Y al llegar a ese semáforo vamos a caminar unos, pues no sé cuántos metros, pero vamos a caminar. Vamos a seguir en el carro derecho. Me la quise dar de perrón, pues, midiendo los kilómetros. Es serio, pues, es serio. Bueno, pues no sé cuántos metros, pero vamos a caminar en el carro, seguimos en el carro. Y volvemos al punto donde empezamos, donde está McDonald's, Valentino. Y volvemos a agarrar, si queremos otra vez pasar por zona dorada porque queremos llegar al hotel o queremos seguir conociendo, dando la vuelta, pues tenemos otra vez los dos caminos, ¿no? McDonald's o Valentino. Bueno, cualquiera de los dos pueden ser las entradas a la zona dorada. Por lo pronto, pues, creo que es todo, ya les quedó claro la manera en que se tiene que circular en Semana Santa aquí en Madatlán. Los esperamos en Madatlán, se van a divertir muchísimo porque aquí se pone, ¿la fiesta cómo se pone, Chris? Buenísima, es un evento muy padre. ¿Y las muchachas? ¡Qué bárbaro! Las mejores que ha dado. Bueno, pues, con esto damos concluido el recorrido de cómo hacer la circulación en Semana Santa aquí en Madatlán, en la zona dorada, en la avenida Camarón Sábalo. Para que no se equivoquen, tengan problemas, ya saben, por Valentino se meten derecho, es la circulación, llegan hasta la, hasta la, bajando el primer puente de la marina y dan a la derecha. Y en la avenida Atlántico y otra vez a la derecha, en la José Canseco y luego ya entran a Rafael Buelna. Es un circuito nada más, es un círculo el que van a hacer y ahí pueden pasarla y que la disfruten mucho, mucho esta Semana Santa, Christopher. Así es, pues me despido y estuvo muy padre el recorrido, Mahatma. Fue un honor haber viajado con ustedes.